Hola y bienvenido al top 7 películas de cine LGBT que te podrían gustar parte 1. Empezamos en el puesto 7 con North Sea, Texas, donde una joven en busca del amor lo encuentra con su vecino. En el lugar número 6 tenemos a Dating Amber, donde contamos la historia de Eddie y Amber, dos mejores amigos que deciden fingir convertirse en pareja para que se deje especular sobre su sexualidad. El puesto 5 nos lleva a Camp Veldidere, donde Camp Veldidere es una historia de amor lésbico entre Jean y Rose. Esta película cuenta con sutileza unos sucesos que tienen lugar en los años 50 del siglo pasado, en un campo de verano para mujeres. Jean es una chica lesbiana que mantiene en secreto su sexualidad. Llegamos al puesto 4, Pit Stop, donde dos hombres se recuperan de dos relaciones fallidas, invirtiendo más tiempo en las relaciones del pasado que han logrado conservar. Gabe busca consuelo en su ex mujer y su hija, y Ernesto pasa el tiempo con un debilitado amor de hace un tiempo. Ahora en el puesto 3 tenemos a Freak Show, donde en ella se nos introduce en la vida de Billy Bloom, interpretado por Alex Lauter, un adolescente con mucha personalidad y alejado de los cánones habituales, que tendrá que enfrentarse a los prejuicios de un instituto ultraconservador. Continuamos con el segundo lugar del top, la vida de Adele, donde Adele tiene 15 años y sabe que lo normal es salir con chicos, pero tiene dudas sobre su sexualidad. Una noche conoce y se enamora inesperadamente de Emma, una joven con el pelo azul. La atracción que despierta en ella, una mujer que le muestra el camino del deseo y la madurez, hará que Adele tenga que sufrir los juicios y prejuicios de familiares y amigos. Terminamos en el puesto 1 con Sin vagina me imagina, donde Barbie, una mujer trans educada, ratera, culta, prostituta y muy inteligente, necesita 30 mil dólares para pagar su operación de cambio de sexo. Pero lo único que tiene para conseguirlo es su astucia, sus tetas y a su amiga llamada microbio. Has llegado al final, si quieres más, dale click.